La policía capturó al presunto responsable de haber asesinado a una mujer en Tuluá cuando se disponía a abandonar el país. Fue capturado en la terminal de transporte de Cali el presunto responsable de haber asesinado a su compañera sentimental en el barrio Las Veraneras, la zona occidental de Tuluá, hecho que conmovió a los tulueños. Se trata de un hombre colombo-venezolano identificado como Diego Alfonso Giraldo Henao, de 44 años, que según la policía es conocido con el alias del Paisa, quien en la audiencia de legalización de captura aceptó cargos. Este individuo, quien sostenió una relación sentimental desde hace cinco meses con Luzdari Gómez Galvi, de 31 años, habría estrangulado a esta mujer el pasado lunes 29 de abril en una vivienda ubicada en la calle primera número 2060 del barrio Las Veraneras y cuyo cadáver dejó escondido dentro de un clóset. Después de varios días de investigación, este caso fue priorizado por la Fiscalía General de la Nación, por la Policía Nacional que nos permitió dar captura a Diego Alfonso Giraldo Henao. Esta persona era el compañero sentimental de la señora Luzdari Gómez, quien fue asesinada de una manera cruel, con asfixia mecánica, y fue introducida dentro de un clóset. De esta manera, la investigación arroja la judicialización y captura de esta persona, fue dejada a disposición de la autoridad competente, se le da la medida de aseguramiento intramural por el delito de feminicidio agravado. Esta persona tuvo una relación sentimental con la oxisa, de esta manera, motivado en una situación pasional, le quita la vida. Estaba evadiendo el accionar de las autoridades, siendo necesario extender la actividad investigativa para lograr su captura en la ciudad de Cali. Según la investigación, alias El Pais, ahuyó con la motocicleta propiedad de la víctima, con el teléfono celular y con una suma indeterminada de dinero. Lo que se ha establecido es que Giraldo Henao se disponía a abordar un bus con destino de Piales, y de ahí pasaría a Ecuador para tratar de eludir a las autoridades. Fue puesto a disposición de autoridad judicial competente, quien fue cobijado con medida intramural, en audiencia de control de garantías, debiendo responder por el delito de feminicidio.